¡Hola, mamá! ¡Please! ¡Como vamos! ¡Ya llegamos! ¡Woooh! ¡Woooh! Y bueno, quiero empezar esta convivencia con todos ustedes. Primero que nada agradeciendo que estén aquí presentes, pero sobre todo el apoyo que nos están brindando para poder pues darle una mejor vida a una gran amiga de nosotros, que es dulce, que quiero que den un aplauso bien fuerte porque está aquí en dulce. ¡Gracias! Justamente se están tomando sus medicinas, ¿verdad? Muy bien. Palomita dulce porque se están tomando sus medicinas. Queremos verla ya bien recuperada, bien sonriente como siempre ha sido. Y gracias una vez más por todo el apoyo. Yo sé que Diosito se los va a recompensar a todos ustedes. Y... ...que hay entre la foto en el canal y una foto aquí. Sí, porque aquí estamos apoyando. Ah... Y alguien... ¡Ay, ya no! ¡No lo hiciste en que ser! Mejor que vengan aquí en el marzo de la foto. Muchísimas gracias, me ha gustado mucho volverlos a ver. Y... Ay, a mí también me da mucho gusto verlo. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ay! ¡Qué bebe! Siempre se ve en la sienta, no se va a hacer camisetas. ¡Siempre! 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 ¿Lo puedo decir? Sí, sí. Es que está aquí... Se pija. ¿Por qué se pija? ¡Ay! ¡Sí, sí! Se lo enseñó Chacón. Se lo enseñó Chacón, ¿no es cierto? Y también un aplauso a Chacón. ¡Woooh! Que desde que pasó esto con dulce se ha comido muchisimo. Fuerte, fuerte. Ra, ra, ra. Este es el diezmo, sigo, sigo, compo. Es que aquí ya saben cómo pago la foto o pago el hack. Y yo sigo, no. A ver. Con esfuerzo vine y quieren que pague foto. Vamos a ver quién gana, chavos. Fue muy malo en esto, pero bueno. No. No sé si pongo que es. Ok, pongo que no. Ok, ah, dice. Ay, no. No. Vamos, vamos. Gracias, gracias. A ver. Gracias. ¿Tú, un cuatro? ¿Cuatro? Ja, ja, ja. Ya, no nos regalo algo. A ver, no puedo abrirlo. A ver, no puedo abrirlo. ¿Qué? A ver, no puedo abrirlo. Brandon ya no regresó, me regaló un vaso solo. Con papá. Me lo trajo mi novio, Brandon. El panucho nada. ¿Y si son papas o son tioles? Son papas. Un tepacho, güey. A ver, Brandon. Brandon, ¿le vamos a dar a todos? Sí. A ver, Brandon. 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 No hacemos cuentos en ti. No, no, no. No, no. También a mi hijo. ¿Cómo vino Pabrí? ¿Pabrí? ¿Pabrí? ¿Telino qué? Un carter. Pabrí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Está el mesero que también hace mesero en la libreta, eh. Jajajajaja. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya nos regalaron porque no tenemos dinero entonces. Una pez. Nos regalaron. Una pez y unas papas. La quise con la chile y la verguilla. Todos ahorita. A ver, sí ya. Pero todos ahorita están jugando papas. Saludos y levantes. Patrocinadas por. Brandon. Y Liz. Y por. Liz. Vamos. Ya está. Ya está. Ya está escapando. Ándale, porque ahora sí vamos a empezar a tomar las fotos de amor. ¡Más cuatro! Gracias. ¡Ay, Wendy, papá no! ¡No! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, Wendy! ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! Pregunta. Ya hoy acaba de entrar en la transmisión. ¡Wendy! ¡Gracias por estar aquí! Ya sé que casi no vas a alcanzar. me desocupé gracias gracias Julián ¿con quién más? Liz Liz va a salir a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? enchiflado ¿qué? está chiflado ay yo pensé que le di a ese paso ¿no? ¡no! 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 ¡ahí lo peló! ¡ya sigamos! ¡qué bueno que vinieron! este saludo es para Gael que ya es todo un artista visitando muchas televisoras besos al internacional Gael ¡yo lo hice! ¡un salud! ¡girra! te quiero mucho gracias por si invitan el programa y el apoyarnos a todos que estén bien molestados ¡bye! ¡gracias! ¡qué chiflado! No. ¡Jajaja! ¡Vamos con las 4! ¡Dali! ¡Papá! ¡Que le di a mi! ¡Que le di a mi! ¡Que hicieron con los cachos de alí! ¡No le damos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Y ahí está? Me miró más gordo. ¡Ve! Aquí están. Me van a decir que por qué no lo limpio. Aquí estoy yo. Está Javier. Se cabe marrón. La chola. A ver. Enseñate tu tumbaburros. Y el guapote. El guapote. ¡Ah! ¿Qué? El guapote. El guapote. El guapote. Pero acés que entrelaje. Se trata más de un mato. El escritor. El guapote. Gracias por ver el video.